Instructivo para estudiantes y padres de familia ¿Cómo ingresar a Microsoft Teams a través del correo institucional? Nos dirigimos a la página del colegio www.palermosj.edu.com Cerramos cualquier ventana emergente que nos aparezca allí Damos clic en el botón Palermo Virtual Seguidamente damos clic en la opción Correo Institucional En la ventana que se nos abre Si notamos que ya han iniciado sesión con otras cuentas Daremos clic en Usar otra cuenta Ingresaremos el usuario y la contraseña suministrado por el orientador de grupo Damos clic en Siguiente La contraseña está compuesta por Las iniciales ES y el documento de cada estudiante La E es mayúscula y la S es minúscula Ingresamos la contraseña Damos clic en Iniciar sección En esta ventana de advertencia que nos sale Podemos dar clic en No Para no mantener la sección iniciada Como podemos ver acá ya nos abre la plataforma de Correo Institucional Acá nos muestra un pequeño tour Le podemos dar clic en Cerrar O si deseamos podemos ver el tour Para ingresar a Microsoft Teams Nos venimos al menú De la parte superior izquierda Y daremos clic En las aplicaciones Buscaremos Teams Si no aparece acá en las más utilizadas Daremos clic en todas las aplicaciones Y la buscaremos allí Si por algún motivo Teams Nos pide que volvamos a ingresar el usuario y la contraseña Debemos hacerlo En la parte de equipos En la opción equipos Van a encontrar todos los equipos A los cuales Pertenece cada estudiante Si desean descargar la aplicación de escritorio Y no utilizar la versión web de Microsoft Teams Se vienen al menú izquierdo Se van a ir A la parte inferior Y van a ver la última opción Que les va a permitir Descargar la aplicación de escritorio Dan clic allí Al archivo que se descargue Le darán doble clic para ejecutarlo Y seguir los pasos de la instalación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!